Que tal sean todos bienvenidos a un nuevo video de Omega Strikers, un juego completamente gratuito que acaba de salir de hecho les voy a dejar el enlace en la descripción porque este juego está bastante bueno y además es gratis vuelvo a repetirlo porque quiero que se les quede claro que este juegazo que he estado jugando ahorita que acaba de salir de hecho, el juego es muy bonito, gráficamente es una maravilla ahorita van a ver los diseños están espectaculares, simplemente vean los personajes que bien hechos están y vean esto, las pantallas de carga son espectaculares, parece esto como una serie de televisión, un anime pero es un juego que está bastante entretenido, bueno aparecemos en esta mesa como de hockey de mesa y lo que tenemos que hacer es pegarle ese disquito y meterlo en la portería contraria, así de simple somos 3 contra 3, entonces el chiste es simplemente hacer eso y ya está, nada más, no te tienes que complicar poco a poco puede uno ir aprendiendo como funcionan las habilidades de los personajes hay varios personajes obviamente, cada uno tiene sus habilidades y en esta ocasión traigo este, que es un personaje que creo que es rápido vamos, tengo que pegarle y vamos cada vez que el tiempo va bajando creo que el balón se hace más rápido ah no, uy casi y también tengo yo como disparos, vean vamos órale, que golpe si se dan cuenta cada vez que le pegamos al balón se va más rápido vamos toma, que gol que golazo y también puedes dar likes, vean puedes lanzar emojis y los pueden ver los enemigos obviamente está genial ya se dieron cuenta que gráficamente es muy bonito y además la jugabilidad es muy sencilla a veces como que te haces bolas pero cuando le agarras ya el modo a los personajes creo que puede ser el juego extremadamente divertido vamos voy a echar yo mi habilidad ahí eh cuidado compañera no bueno la portero se salió de se salió de la portería bueno nos han anotado los enemigos uno vamos uno uno no pasa nada ya se dieron cuenta que se parece muchísimo al hockey de mesa pero al mismo tiempo también me recuerda mucho a otros juegos como Brawl Stars como no sé un montón de juegos diferentes vamos toma le he dado potencia al disparo eso es vamos no vamos a darle a ese también les puedes pegar a los enemigos y los puedes hasta noquear incluso los puedes matar creo eh puedes matar a los enemigos pero es difícil porque tienen mucha vida a ver espérate vamos le he pegado al enemigo oh toma vamos esas cosas verdes que hay en el mapa te regeneran tus habilidades hay que intentar agarrarlas cuidado son buenos los enemigos han matado a un compañero mucho cuidado con eso uff se está poniendo tensa la situación no queremos que nos destrocen toma uy va encendido el balazo ya salió mi compañero no se preocupen oh que gol bien hecho bien hecho acá ya se llamaba o hallar no sé cómo se llama ayaka bien hecho ayaka no sé si son hombres o mujeres pero bueno le damos las gracias de hecho miren le mando un like así vamos se dan cuenta que es bastante entretenido el juego pero ya les digo que es completamente gratuito o sea que vamos toma no le di a nadie con mi habilidad ahí está eh cuidado compañero uff casi eh cuidado vamos le damos ahí uff se están poniendo muy difíciles los enemigos eh se están poniendo bastante complicados me van a matar eh me intentan matar que me van a estar matando tomen vamos dale compañero eso es uff luego como que me pierdo un poquito no sé qué hacer pero la verdad no hay pierde eh no hay pierde simplemente hay que aguantar toma tomen no les di cuidado compañero uy vamos que rebote y entre no no entro de rebote vamos va a entrar el gol buenísima ahora metió mi compañero cada uno hemos metido un gol muy bien hecho compañera lo están haciendo genial y no sé qué piensen ustedes pero a mí el juego me recuerda a muchas cosas pero siento que oh dejaron el balón suelto como que intentan nada más están intentando pegarnos en lugar de intentar meter el balón a ver les voy a dar yo también un disparo vamos salió con potencia mi tiro cuidado eh me pegó no pasa nada vamos hay que alejarse de los balazos de los enemigos porque la verdad no sé qué hacen sus habilidades entra no para que se desbloquee la portería de enemiga primero tiene que acercarse el disco una vez que se acerca se desbloquea bueno ahí desperdicié mi habilidad le pegamos vamos ay no puede ser están poniendo difíciles estos eh vamos toma fallé mis balazos está un poquito difícil de apuntar pero es cosa nada más de atinarles no compañera bien vamos oh gol pegó en la esquina y cómo se gana gana el primer equipo que anote cinco goles anotó nuestra compañera y ya estamos casi a punto de ganar si le das al tap puedes ver las estadísticas vamos a sacar otra voy a echar ahora viabilidad principal bueno y la fallé la fallé como un inútil vamos cuidado eso es ya desbloqueamos la portería enemiga cuidado compañero bien toma perro para que aprendas oh se la traga no detuvieron mi golpe anote gol sin querer y así es como se gana y ahí estoy yo épicamente festejando está llorando ahí nuestra que le pasa a esa se enojó creo que se enojó porque nos llevamos nosotros todos los goles además miren el puntero bueno el ratón sale de otro color al final de cada partida te da las estadísticas yo tuve 36 salvadas 2 goles o asistencias y no tuve ninguna kill es decir que no mate a ningún enemigo me dan unos puntos que no sé para qué son pero bueno les voy a mostrar más o menos todos los personajes que hay en el juego cada uno de estos personajes tiene diversas habilidades que se pueden ir mejorando aunque ahora ahora no sé por qué no me los muestra bueno ahora no ahora no me salen bueno está esta está esta está Juliet está Kai Dobu que es como Tofu está Estelle Atlas Juno eh Dracar o Drekar no sé cómo se diga Run está también X está Era esta es como una brujita ¿no? Luna que es como una científica Asher esta esta es como una guerrera no sé Ami que esta no sé qué sea y Sentaro es como un como un 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 samurai y luego está Rasmus que este señor tampoco tengo la idea menor idea que es también hay emojis que les puedes colocar miren están los cosméticos después cambiar las skins o ese skin está está genial este skin aquí están los emojis que puedes ir desbloqueando ¿cómo se desbloquea todo esto? imagino que jugando haciendo estas misiones de aquí te van dando objetos por ejemplo puedo obtener todo ya está he obtenido todo esto no sé para qué me sirve pero ya lo obtuve y luego está la tienda en la tienda puedes adquirir objetos obviamente recargando tus puntos que no sé ni cómo se llaman cómo se llaman estos fondos no tengo idea pero imagino que pagando dinero real podrás obtenerlos más rápido y también jugando aquí tenemos cosméticos personajes ¿esto qué es? ah miren esto es algo muy interesante he hecho esto ¿dónde se ve? creo que es por aquí miren al final cuando metes un gol sale como una animación especial y de momento están estas que están muy bonitos vean qué maravilla pero ya me di cuenta que en la tienda también hay algunas que puedes comprar algunos efectos que están se ven bastante geniales pues no sé qué piensan ustedes pero a mí el juego me está gustando bastante si a ustedes también les gusta pues pónganlo ahí en los comentarios yo de momento seguiré jugando y mejorando y ya luego les traeré algunos videos con los demás personajes porque de momento pinta muy bien el juego y les repito que es gratuito así que si quieren probarlo descarguenlo les dejo en la descripción el enlace es para PC de momento creo no sé si está para consolas pero de momento lo vi en PC y a lo mejor en la descripción les digo si también está en consola así que me despido gracias por haber visto este video un saludo y eso es todo y eso es todo